al revés el teléfono, porque mamá ya no está filmando ¿qué tal? ¿cómo estamos? dicen que soy la supra, no soy la supra, soy de las uñas es mentira, acá se ríen las chicas ¿por qué? porque me pusieron unas hermosas flores mira qué lindas las flores que me pusieron la primera vez que me ponen flores y acá estamos con la ganadora y acá estamos con la ganadora del sorteo ¿te da vergüenza? está tu pechita colorada no sabe qué decir la chica pobre así que chicas, un aplauso para la ganadora ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Era chica de ganadora va a ser modelo! está re feliz, ¿no? sí, le contaron que está re feliz bueno, ella porque compartió el video que yo puse del congreso de Pestamia, se gana otra acción y acá está feliz y contenta ¿y se vino desde Paraná? ¿no? 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 bueno, ahora vamos a empezar a hacer el tracer tanto las chicas serias, mira que serias que están todas las chicas no sé por qué están tan preocupadas bueno, vos también, Silvia Silvia, dale acá, es la dueña del centro de estética mira, estás contenta, Silvia feliz, feliz gracias a Silvia que me trajo y Mayra, 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 Mayra muy bien, Mayra, por organizar el traerme acá al crepo no, por favor, un placer quiere decir que voy a volver odio y después voy a Santa Fe o no vamos, vamos a Santa Fe muy bien bueno, vamos a empezar ahora ay, es Paraná perdóname, Silvia es Paraná la próxima es Paraná tenemos que corren a la fecha así que muy bien bueno